Cinesa proyectará el próximo martes 20 de octubre a las 8 horas en 16 de sus salas españolas la película Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, el largometraje del grupo cómico británico Monty Python con motivo del 40 aniversario de su estreno según ha informado la compañía de exhibición cinematográfica. Dirigida por Terry Gilliam y Terry Jones y protagonizada por el resto de miembros de Monty Python Los Caballeros de la Mesa Cuadrada relata las aventuras del rey Arturo y de sus fieles caballeros en su búsqueda del santo orial, una misión que les ha sido encomendada por Dios. Para conseguir su objetivo deberán enfrentarse a peligrosos enemigos como brujas, soldados franceses e incluso criaturas terroríficas. La cinta que obtuvo el reconocimiento de la crítica y del público acabó convirtiéndose en una película de culto y es una sátira llena de humor, ironía y sarcasmo sobre la Inglaterra medieval cuyo principal objetivo era criticar los estereotipos vigentes en la sociedad del momento. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada se podrá ver en las salas de cinesa de Madrid, Barcelona, Terrassa, Mataró, Palma de Mallorca, Santander, Vizcaya, Santiago de Compostela, Murcia, Oviedo y Zaragoza.